¿Qué es Transparencia Mexicana? Que estos recursos realmente lleguen a quienes hoy lo necesitan. El gobierno federal está tachado por toda la sociedad por tantos actos de corrupción. ¿Quién nos dice que ahora no dirán un recurso para los damnificados y otro para la bolsa de las campañas del prigobierno? Esto sería inaceptable. ¿Quién nos dice que ahora no dirán un recurso para los damnificados?